Hola comunidad de YouTube, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de jardinería para el canal bueno, el día de hoy vamos a arreglar esta repisa, vamos a colocar todas las suculentas que le hemos cambiado el sustrato que sabemos que no tienen plaga, que no tienen nematodos y esto y estas las voy a dejar aparte y les voy a ir mirando el sustrato a ver cómo está, si tiene plaga o no así que vamos a jardinear bueno chicos, entonces vamos a quitar todas las plantas de ahí, las vamos a traer aquí para la mesa vamos a desinfectar muy bien la superficie, la vamos a lavar con agua, jabón y le vamos a echar bastante límpido la vamos a dejar un rato para que el sol haga lo suyo, para que el sol también ayude ahí a descontaminar eso está haciendo un sol súper fuerte, bueno tengo ropita vieja, me he tirado bastantes camisas por culpa del cloro siempre cuando hago así trasplante o algo que encuentro es plaga, yo siempre limpio con cloro y eso y pues me he tirado bastante ropa entonces últimamente he optado por dejar la ropa que ya está así viejita con huequitos y eso pues para trabajar y no tirarme la ropa bueno entonces vamos a empezar bueno chicos, miren el día que está haciendo el sol tan chévere, eso se ve hermoso entonces vamos a comenzar a pasar todas las materitas para esta, miren allá hay un zapato la perra del otro estío vamos a quitar todas esas materas y ponerlas acá en la mesa la perra del otro estío bueno chicos, miren todas las planticas estas que aparte acá es porque yo sé que no tienen, las he estado mirando y no bueno miren este zapatico hermoso esta orquídea y por acá todas estas que esta Astor Glow está divina miren la chévere a Tori con sus varitas florales hermosas miren bueno entonces voy a lavar esto voy a aplicar jabón con agua y cloro miren la va a restregar muy bien y la vamos a dejar un rato al sol acá sin planticas y vamos a comenzar a acomodar las planticas que hemos trasplantado últimamente bueno chicos acá tengo ya la mezcla miren agüita jabón cloro y un cepillo tal vez chico chico drin come huY tal vez la mucha chico chico te chico chico l Bueno chicos, mientras la repisa se seca y le da un rato el sol, estoy acá desenterrando las plantas, miren esta tiene raíces sanas, miren que bonitas, porque quiero que si algunas se queden en esta repisa, entonces les voy a cambiar el sustrato. Esto si creo que lo voy a hacer fuera de cámara, está haciendo un sol demasiado picante y el teléfono se calienta demasiado, pero bueno miren chicos, esta está hermosa, miren, y el cambio de sustrato yo creo que le va a sentar muy muy bien, miren, hermosa la Echeveria Tori. Bueno chicos, miren, esto ya secó totalmente, entonces vamos a comenzar a acomodar las plantas, bueno, lo jugagué muy bien como vieron, después le quité ese exceso de jabón, cloro, y después traje un trapito, un tabo de cloro y se lo pasé y lo dejé secar. Entonces ya lleva más o menos como media hora así a sol, esto está que herve, esto está súper caliente, herve no, y herve. Entonces miren, esta la trasplante y bueno, como se la vea, entonces le coloqué estos dos palitos para que no se vaya a caer. Entonces vamos a inaugurar la repisa con ella y ella la quiero dejar en el centro mientras porque no quiero que vaya y se me caiga y se me lastime, entonces va a ir en el centro ahí. Y la otra que le revisé las raíces fue a esta Aster Glow, está bien, aproveché y la cambié de materita, le cambié de sustrato y yo sé que se va a poner súper bella. Entonces bueno, voy a comenzar a acomodar las planticas, voy a irlas trayendo una por una y las vamos a ir acomodando. Bueno chicos, ya acabamos de acomodar, como les dije no voy a poner todas hasta asegurarme que no tienen amatodos, entonces esas que están sobre la mesa me quedan todavía observarlas bien, la raíz y esto hacerles un cambio de sustrato y después las acomodo bien en la repisa si es que no tienen esta plaga. Como pudieron ver la mayoría son macetas blancas, materas blancas, todavía faltan como 5 pero esas están dentro del invernadero y todavía no las puedo ir adaptando porque miren este solazazo que está haciendo, me tocaría ponerme por la mañana algunas horitas, irlas sacando poco a poco. Al igual le cortamos también raíces como a dos de ellas que quería también poner en la repisa, entonces toca esperar que enraícen y comenzar nuevamente el proceso de adaptación con ellas. Pero bueno, me gustó como quedó, en la parrilla de la parte de abajo no sé que colocar, allá va solamente el zapatico que vieron, la orquídea zapatico, entonces va a quedar ella abajo por el momento, abajo da siempre algo de sombra y las plantas que son suculentas se tienden a etiolar, entonces suculentas en la parte de abajo no quiero, entonces bueno les voy a mostrar como quedaron. Chicos miren, así quedaron, se ven súper bonitas y bueno dejé pues como espacio todavía que acá caben muchas más planticas, miren, pero me gustó como quedaron, miren, y me gusta que se ven, todas son de este tipo de materitas, bueno, a excepción de ellas, pero bueno, quedaron hermosas. Miren la perlebón, esta ya la tenía adaptada afuera, la saqué hace como una semana y ya se adaptó al sol, estaba en el techo que es donde recibe más cantidad de sol, entonces miren, están hermosas, esta también la había trasplantado, miren, es un sedum hernandensi, hermosas. Bueno chicos, gracias por acompañarme en este videíto, no fue tan largo, pero quería compartirles con usted como iba a quedar la repisita, entonces ya cuando me haya asegurado que esas suculentas no están contagiadas con ninguna plaga, vuelvo y les muestro como quedó ya organizada definitivamente, la parrilla de abajo va a ir lo que es el zapatico, y voy a ver si saco otro tipo así como de esa planta para acomodarla ya, suculentas no, o sea que se vean otras planticas ahí debajo que yo sé que también les va a ir súper bien ahí, entonces nada, espero les haya gustado el video, recuerda regalarme tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, recuerda que en la descripción de este video te dejo todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, mi canal de YouTube de Vlogs y mi Instagram personal que por allá subo contenido adicional que por esta plataforma no ven. Bueno, está haciendo un solazo chicos, miren, wow, está súper chévere el día entonces. Entonces, nada, nos estaremos viendo en un próximo edicto, chao, se me cuidan. Bueno chicos, dejé la pereza y acabé de organizar todo, les cambié el sustrato, ninguna otra tenía animatodos, les revisé bien las raíces y no, entonces bueno, miren, por acá coloqué el zapatico, el zapatico miren qué bonito, coloqué esa especie de traescantia, otra traescantia, por acá esta que es otra especie de zapatico que tiene una flor aún más bonita, trasplanteé esta otra, que esta me la regaló Carla y Suculentas, miren, entonces ya era justo un cambio de materia, le encanta el agua, entonces yo creo que acá afuera le va a ir súper bien. Y bueno, acabé de trasplantar, cambiar el sustrato, miren, a esta le cambié el sustrato, a varias de acá. Entonces así quedaron, miren, miren este jade colgante, que en realidad es un cenecio, miren, hermoso, miren este otro de acá, lo pasé aquí, espero se ponga súper bonito, esto es un calanchoe pumila, lo pasé a este jarrón, este jarrón ya lo tenía acá hace bastante tiempo, pero lo había quitado y no lo había vuelto a usar, entonces, me pareció bonito, quiero que ojalá cuelgue acá esto, miren esto, tan bonito, me encantó como quedaron todas las plantas, hermosas, bueno, entonces ahora sí, chao, se me cuidan.